Bueno, acá estamos, un día más, y yo estoy en Argentina, como anunciábamos en el episodio anterior. Primer episodio intercontinental de Cupertino, amigos. ¿Qué tal? Yo soy Alex Barredo y conmigo está Matías Zabía... Zabía. Acá soy Zabía. Del charco. ¿En qué ciudad estás? ¿Estás en Buenos Aires? No, estoy en mi ciudad natal, Concordia, Entre Ríos. Concordia. Y vengo, de hecho, hoy es festivo aquí, el 25 de mayo. El 25 de mayo, de la tiranía de España, nos liberamos. Y hoy lo he celebrado yendo a andar al lago. Aquí hay un lago muy grande, muy bonito. Había un montón de capibaras, que aquí se llaman carpinchos, y me lo he pasado muy bien. Qué guapo, tío, eso de los capibaras. En fin, vamos a haceros una promesa. No vamos a mencionar las gafas de Apple en este episodio. Cero. Excelente, excelente. Cero. Compro. Compro. Voy a decir una cosa. Bueno, me lo voy a callar, porque a lo mejor meto problemas a alguien, me lo voy a callar. Vamos a hablar de qué quieres comenzar a hablar. ¿Has probado el Final Cut Pro para el iPad? No, ¿no? Porque te ha pillado de viaje. No, no lo he probado. De hecho, no sé si mi iPad es compatible. Estaba mirando antes la lista de iPads compatibles. Sí. Y el mío es que no logro recordar. Es un iPad Pro, es de estos con botones. Ah, claro, no tiene Apple Silicon, entonces no es compatible. Vale, vale, vale. En principio, tercera o cuarta generaciones, y del de 11 pulgadas, y quinta o sexta generación tienes aquí apuntado del de 13 pulgadas, del que más años tiene, por decirlo así. ¿Vale? Bueno, entonces no puedo ni probarlo. Yo lo he probado muy poco, muy poco, pero me he centrado en el Logic, ¿vale? Porque obviamente, pues yo como edito podcast, pues digo, voy a intentar ver si esto me soluciona. ¿Qué pasa? Que el problema, el iPad Pro es mío, es de mi mujer. Entonces, lo que no se va a gastar es a dos mil euros en un iPad, que además se lo ha renovado hace poco, para que se lo esté yo quitando, ¿no? Y bueno, no me ha dado tiempo a probarlo mucho. La semana que viene os prometo que me dará tiempo a robarlo un rato y comentaros. Pero yo creo que voy a probar los dos a fondo, porque si realmente funciona bien, y con el lápiz, que mi mujer tiene doscientos mil accesorios para el iPad Pro, ir viendo cómo me podría apañar. ¿Vale? Sí, yo he estado viendo... Teclados externos de todo. Yo he estado viendo reviews, ¿no? De Logic. Es que creo que nunca he usado Logic. Para editar podcast uso Hindenburg, y bueno, Hindenburg es que tiene una aplicación para el Mac, que va muy bien. Y sí que he estado viendo reviews de Final Cut, que esta sí que la había usado en el Mac, y veo que la gente está muy contenta. Digamos que la interfaz táctil es lo suficientemente adaptada al iPad para que esto sea muy cómodo, sobre todo con el lápiz, ¿no? Que Apple siempre te lo muestra a la gente usando el lápiz. Y hay cositas que no tienes en el Mac, como lo de que las canciones que le metes a los clips se extiendan, o sea, corten automáticamente según la duración de los clips del vídeo, ¿no? Y bueno, pero esto ya lo tenía, por ejemplo, Premiere, de Adobe, Audition... Sí. Entonces, bueno, se va poniendo Apple al día, y es más o menos lo que todos llevamos tiempo esperando. Una cosa que no me ha gustado es que tienes que tener la aplicación abierta para renderizar los vídeos. Y esto, esta limitación de iPadOS o de iOS, con estos procesadores tan potentes, yo no sé por qué sigue haciendo falta. Ya, es un defecto de los diseños de arquitectura, es decir, esto es heredado del iPhone original, recordemos, porque esto es una decisión de Apple cuando convierte Mac OS en iPhone OS, y una de las cosas que casca, por múltiples motivos técnicos, y que luego ya no reincorporó, es los funcionamientos completos en segundo plano, ¿vale? Y, bueno, pues ahí está una de las grandes diferencias entre los iPad y los Mac, a pesar de esos superchips, ¿no? Es posible que, justo en dos semanas, iPadOS 17, una de las grandes funciones que venga es con esto. No lo sé, quién sabe, la verdad. Pero bueno, la verdad que muy contento, muy buenas sensaciones con esto. Además, ha habido mucho movimiento de software estos días y tal. Yo sigo pensando y defendiendo este precio, me parece increíblemente barato para lo potente que es el software. Ahora comentaremos, además, una comparativa que yo creo que me parece muy apta. Y tampoco vamos a decir mucho hasta que no lo probemos por nuestra cuenta. Supongo que habrá otros podcasts de Apple y YouTubers, etcétera, que lo habrán probado a fondo, así que si tenéis muchas ganas, ir a verlos. Y ya sabéis que tenéis como, no sé si siete días o treinta días gratis de prueba. Es que Apple se ha portado muy bien con esto, ¿eh? Sí, después de lo que comentamos la semana anterior, la verdad es que he visto en perspectiva el debate que hubo de qué coñazo, otra suscripción, no sé qué. Pues mira, si lo puedes tener ya, este software, por cinco euros, por cinco dólares, sin la barrera de entrada que supondría con el precio completo, por ejemplo, el que tienen Mac, pues es una bastante buena oferta, la verdad. Sí, a mí de verdad que me falta probarlo, etcétera. Una cosa que me ha sorprendido, y que la ha dicho este desarrollador holandés, que siempre suele estar por ahí, ha estado mirándolos en los binarios, y pone que de los 750 megas que ocupa la aplicación, 180 son el vídeo de precarga, tío. Sí, ese vídeo que sale al principio que son diez segundos. Sí, sí. Por cierto, justo antes de empezar a grabar, me había comentado Edu, famoso podcaster en Hacía Falta, el que no es el listo y guapo de Hacía Falta, el otro, que no le funciona, que le crasea en su iPad Pro. No sé muy bien qué modelo tiene, no me ha dado tiempo a comentarlo con él a fondo, pero le va mal. Es que yo he visto que puedes instalarlo, puedes forzar la instalación, si usas Xcode, lo puedes forzar en los iPads donde no es compatible, pero después Apple te avisa, este iPad no es compatible con esta aplicación, entonces no puedes abrirla básicamente. Sí, vamos, yo creo que va a ser una aplicación que va a mejorar mucho y muy pronto, ¿vale? Yo creo que Apple tiene un montón de ingenieros ahora mismo, y este tipo de proyectos tienen inercia, ¿vale? Es decir, hay un montón de funciones que a lo mejor les vamos a echar de menos o cuando me ponga a probarlas dije, ¡ay, les falta esto! y te aparecen en diciembre, ¿vale? O sea que la verdad que estoy bastante ilusionado con esto. Y esto no es monos estocásticos, Matías, pero te toca hablar aquí también de ChatGPT, macho, yo lo siento mucho. Bueno, es que por primera vez se ha hablado mucho de Apple en esta industria de la inteligencia artificial, que es que Apple, por muchas cositas que tenga implementadas de inteligencia artificial, sobre todo en iOS, temas cámara, temas... Bueno, lo último que sacaron de los síntesis de voz, lo llegamos a comentar, ¿verdad? Lo de imitar tu propia voz, o no lo comentamos. Creo que no. Y los temas de accesibilidad nuevos, creo que se me ha olvidado meterlos en el guión. Y son brutales. Es decir, en el próximo capítulo vamos a hablar a tope de software y luego ya nos vamos a la WWDC. Pero, de verdad, que yo no sé ahora mismo de dónde está saliendo todo este software increíble y actualizaciones tan chulas recientemente a nivel iPad y iOS, que me ha gustado mucho. Si es cierto que lo que decías tú, que lo has corregido, bueno, que lo has dicho muy bien, Apple se está quedando fuera, entre comillas, ¿no? De este vagón de las IAs tal. Pero solo de lo de los grandes modelos de texto, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Bueno, pues los modelos de lenguaje o la IA generativa, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Pues que han salido varias noticias esta semana, ¿no? La primera no tiene mucho que ver con Apple, pero es que ChatGPT ha lanzado su versión oficial, su aplicación oficial para móviles, que empieza en primer lugar con la versión de iOS. Hacía tiempo que no pasaba esto, ¿no? Siempre era tradición que todas las aplicaciones salieran primero en iOS y mucho más tarde en Android, pues con ChatGPT ha vuelto a pasar, ¿no? Sí. Además, exclusivamente en Estados Unidos, que no estoy seguro de por qué, pero sí es verdad que la aplicación tiene reconocimiento de voz, o sea, puedes mandarle audio a ChatGPT, que luego lo transcribe internamente con Whisper. Sí, creo que justo hace unos minutos o un par de horas ha salido en otros pocos países, pero creo que en España y en la Unión Europea, nada. Bueno, pues... Creo que he leído algo de Albania, me parece, pero no sé si es que lo he leído mal. La tónica que vamos a seguir habitualmente a partir de ahora. Eso, tangencialmente relacionado con Apple. Y bueno, beneficioso porque había un montón de aplicaciones en la App Store y en Google Play que decían ser ChatGPT y no lo eran. Bueno, la noticia con la que salta la... Corrijo. Albania, Croacia, Francia, o sea, varios países de la Unión Europea, ¿vale? Bueno. Pero no está España, está Jamaica, está Nicaragua, así que a lo mejor si nos estáis escuchando desde Nicaragua, lo podéis probar. Y si no, os ponéis el VPN con salida en Albania. Eso, no lo había visto porque estaba jugando con Capibar. El tema. La noticia con la que salta un poco la liebre de Apple en este... Esta semana es que han baneado el uso de ChatGPT internamente para sus empleados dentro de la empresa. Esto pasó lo mismo con Samsung y las explicaciones que daban los reporteros que han ido publicando estas noticias son las mismas para Samsung y para Apple. Temor a posibles filtraciones de datos confidenciales, secretos industriales, internos de Apple hacia OpenAI. Esto... Absolutamente. Esto se ha hablado mucho dentro del sector de inteligencia artificial porque OpenAI guardaba los historiales de tus conversaciones con ChatGPT y luego los aprovechaba pues para entrenamientos o para afinar o bueno, todo lo que se hace para ir mejorando estos modelos, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Que como esto fue una pequeña polémica, luego introdujeron la opción de desactivar el historial de Chat y impedir que el modelo se entrene con tus datos, ¿no? Entonces, no se sabe realmente si Apple lo hace por ese miedo a esa polémica en concreto porque podrían obligar a los empleados a desactivar el historial o porque tienen miedo a lo mejor de que los ingenieros empiecen a usar eso, ponle para generar código y el ChatGPT les mete alucinaciones, que es como se llaman los errores que tiene de vez en cuando y eso, pues no sé, empeore la calidad del código de Apple o la calidad de los textos de Apple. No sé, no sé. Hay varias teorías por ahí. ¿Por qué no prohíben también todo lo que tenga que ver con Google si al final le están filtrando de la misma forma información a Google, no? No sé, es curioso, es curioso. Y de hecho Mark Gurman estuvo tuiteando y dijo que yo sepa ChatGPT llevaba baneados, llevaba vetado dentro de Apple varios meses, ¿no? Y también Copilot, que es el generador de código de programación de GitHub, que es propiedad de Microsoft. Así que no sé, no sé, curiosa noticia. Bueno, ya estamos llegando. Sí, yo creo que la desconfianza es entendible completamente. Exactamente. Fíjate que siempre están las paranoias en las grandes empresas. Vamos a ver, Google se supone que no lo hace. Pero ¿quién te dice a ti que en otros tiempos esa Google mucho más combativa? No iba a decir, a ver, de la IP que tiene Apple, porque además Apple tiene sus propias direcciones IPs, dice, dame todo el barrido de búsquedas, ¿no? Claro. Ejemplo, por ejemplo, yo qué sé, vamos a hacerlo un poco de forma subrepticia. Mira, y entonces miran, y depende de las cosas que estén buscando los de Apple, pues dicen, coño, parece que están trabajando en estas funciones, ¿qué puede significar esto? Es decir, que es que estas empresas tienen que ir con pies de plomo. Vamos, y todo suma. Todas las teorías que tú has dicho no creo que sean alternativas, creo que todas van sumando motivos para eliminar esto. Windows 11, no sé si lo has visto, ha anunciado que Windows va a tener su propio Copilot. Es decir, ya integrado en el sistema operativo. ¿A qué archivos va a tener eso, tío? ¡Ostras! ¡Ostras! La que se va a liar con eso. Muy útil, lo quiero probar ya. Espero que Apple integre algo similar en Mac OS o en iPhone OS o en Siri o lo que sea, pero, ojito, la que se viene. No sé, yo supongo que tendrán por bandera la privacidad, porque si no, este tipo de cosas no va a tener tanta atracción. La noticia a la que quería llegar es que, creo que publicaron en TechCrunch, Apple está contratando a mansalva expertos en inteligencia artificial generativa. También de generación de imágenes. Entonces, yo aquí tengo algunas teorías. A ver, se lleva hablando, y llevamos hablando, por ejemplo, en monos, en el podcast Monos Estocásticos, ¿por qué no Google, por ejemplo, ha aprovechado Bard para darle un lavado de cara a Google Assistant, y que Google Assistant, de repente pueda hablar sobre cualquier cosa y mantener conversaciones contigo, si esta tecnología ya está, que son los modelos de lenguaje, los chatbots, los chat GPT, digamos. Y Apple, que con Siri siempre se dice que está por detrás en inteligencia, digamos, quizá quiera hacer lo mismo, quizá quiera tener su propio modelo, su propio modelo lingüístico, para que Siri dé ese salto de calidad y de nivel, o para tener eso preparado en el caso de que Microsoft, Google, etcétera, den el salto con sus asistentes, o Amazon con Alexa, ¿no? Luego, el tema de ella generativa de imágenes, a mí me hace pensar que a lo mejor pasa como lo que ha sacado Adobe con Photoshop y su modelo de generación de imágenes, que se llama Adobe Firefly, que ahora en Photoshop tú puedes hacer virguerías, como ampliar imágenes a través de estas ideas, imagínate que tú tienes una imagen cuadrada y la conviertes en panorámica, y evidentemente los lados no existen, esa imagen no existe, pero la IA se la imagina y la genera y queda bien, ¿no? O puedes añadir cosas que no existen en una imagen, bien, eso se está haciendo ya con la IA generativa en Photoshop, en Dali, etcétera. Pues a lo mejor... Sí, estoy compartiendo imagen para los que nos veáis en YouTube de una prueba que hacía José Jacas de una foto sacada desde un avión, nuestro amigo José Sáenz Merino, y decía, hazme los rascacielos de una ciudad, la vista de unos rascacielos, y se la encaja y se la integra toda perfectamente, y encima te da tres opciones y puedes elegir la que más te guste, etcétera. Pues esto integrado y de base con la suscripción de Adobe, es que se está funcionando muy bien. Y una gran diferencia es que se supone que Adobe lo ha entrenado siempre, siempre, siempre respetando el copyright de las imágenes y, digamos, de los ficheros de origen. Pues quizás Apple quiera integrar esto en fotos o hacer una versión de pago de fotos que permita esto... No lo sé, hay muchas posibilidades, pero lo que está claro y lo que yo tengo claro es que no se pueden quedar atrás en IA generativa porque se está viendo que tiene, pues, muchísima atracción, que tiene muchas posibilidades y es potente como herramienta para un montón de trabajos digitales. Entonces es normal que quieran hacer su propio modelo. Eso sí, ¿por qué hay tan pocos modelos grandes de estos gigantescos? Por el coste, por, pues, de todo, el coste energético, luego los problemas que da de alucinaciones, los problemas de privacidad, de pagar o no, las muestras con las que entrenas los modelos, líos en los que Apple se va a tener que meter si se mete en este mundo, ¿no? Sí, y absolutamente, y sobre todo el tema de la privacidad. Yo creo que para Apple esto, o sea, como dices tú, son múltiples factores, ¿vale? Y hay un montón, pero yo creo que uno va a ser siempre el de la privacidad. Si Apple empieza a meter un montón de cosas, es decir, ya era un jaleo que Siri enviase parte de tus grabaciones a sus servidores. Ya no aquel escándalo de que había gente que las escuchaba, ¿vale? Sino el hecho de que las grabaciones salieran. Y Apple tardó un tiempo en que el software fuera suficientemente, perdón, el hardware y el software fueran suficientemente buenos para que el procesamiento se hiciera a nivel local. Y luego te intentarás responder Siri automáticamente, porque además eso se reduce la latencia. Yo imagino que Apple, que esto de los aprendizajes automáticos generativos, sintéticos, como lo queramos decir, pues ya lleva dos años explotando, no son tontos, obviamente, y empezarán a añadirlo de forma pequeñita. Has dicho lo de las fotos y yo creo que ahí es donde más sentido tiene de una forma inicial, ¿no? Con entrenándolo, un entrenamiento poquito a poquito, por las noches, no lo sé, como los reconocimientos de la librería, ¿vale? Una vez que él reconoce la librería para ver qué es lo que ha hecho, con esos escaneos que sirven para las búsquedas, Apple puede, en base a tus fotos, poder modificar otras fotos rápidamente. Añade aquí una flor, añade aquí un no sé qué, quita aquí esta nube. Hay cosas que ya las hace con estos borradores mágicos y tal, o la extracción de imágenes. Todo eso no es la misma tecnología, pero, ¿vale? Y a mí me preocuparía mucho lo de los temas de privacidad. Y por otra parte, esto indica que necesitas muchísima memoria, como tú bien sabes, a nivel de, en tu ordenador. Y si lo haces en tu ordenador, mira, yo no tengo una tarjeta gráfica de la leche, tengo una 2070 de NVIDIA, perfecto. Lo que es, cuando yo hago cosas en local, por ejemplo, generar un texto, va muchísimo más lento de lo que se lo pido a ChatGPT o se lo pido a una entidad descargada. Procesar imágenes, te puedes esperar 30-40 segundos por una imagen. Ya. En un iPhone siempre va a ir un poquito más lento. Ya consiguieron meter, Stable Diffusion, una ex ingeniera, no sé si era ex ingeniera de Apple, reduciendo los binarios y el modelo para que la carga en memoria fuera suficiente. Y lo comentamos aquí, que funcionaba incluso en un iPhone 11, etc. Pero la potencia es muy reducida. Que quieres toda la potencia, tienes que irte a... Y la velocidad, tienes que irte a servidores externos. Y yo creo que eso a Apple no le va a gustar. No. Y tienen una oportunidad también de hacer esto desde el enfoque de la privacidad y la seguridad, como vienen haciéndolo todos, pues para diferenciarse un poco del resto de empresas, ¿no? Aunque también te digo que Google, en el Google I.O., todo lo que presentó tenía por detrás su enfoque de la seguridad, de la privacidad. Así que, bueno, es un tema que me gustaría ver a Apple presentando cosas en la WWDC, aunque hablemos tanto de otra cosa que no vamos a mencionar. Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, por cierto, ahora que comentabas lo de la Google I.O., una cosa que no acabamos de comentar aquí después de la presentación, o sea, del inicio de la conferencia de desarrolladores de Google, aunque lo comentamos previamente, era la compatibilidad de los AirTags con los teléfonos Android. De momento no es completa y yo sospecho que puede ser uno de los anuncios de la WWDC. Porque los AirTags no solo van a poder ser descubiertos cuando no son tuyos, o vas a recibir una alerta desde un teléfono Pixel, desde un teléfono Samsung, etcétera, sino que incluso vas a poder buscarlos, ¿vale? Por ejemplo, al final, te roban el iPhone y has perdido la maleta. Bueno, pues tu amigo de al lado que tenga un Android, pues que te ayude a buscarlo. Al final, todos salimos ganando, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que va a llegar. No sé si Apple no estaba todo listo aún para anunciarlo por parte de Google, o si lo quiere anunciar Apple por su cuenta, o si es que se vienen los AirTags 2. Puede ser, ¿no? Yo qué sé. Yo qué sé. Y de colores, pero que más les metes. Que dure más la pila, quizá. Cuadrados. No sé. Raro, raro. No, pero con más eficiencia de batería, por ejemplo, con más alcance, más rango, mayor precisión para encontrarlo, modelos más pequeños, por ejemplo, yo vería algo muy interesante, un AirTag mucho más pequeño. O incluso AirTags más grandes, un AirTag Pro. Mira, un AirTag... Gordo, gordo como una patata. Pero tiene un altavoz, y tú le das esta de maleta, y la escuchas desde la otra punta del aeropuerto. Yo eso lo veo. Es un AirTag con un altavoz Bluetooth. Mira, ahora que has dicho AirTag más pequeño, ya se me han ocurrido inmediatamente usos que yo quiero. Un AirTag plano para la cartera. Qué bien me vendría. Qué bien me vendría para la billetera un AirTag plano. Ahí tiene eso. Hay varios fabricantes que los tienen. Y un AirTag más pequeño y ligero para el perro. También me vendría fenomenal. Apple, por favor, toma nota. A ver. Tiene que haber un límite, porque si se hacen suficientemente pequeños, uno, a las tres horas de que esto esté a la venta, ya vas a tener al New York Times, al Sunday Mirror, bebé de tres años, intoxicado, podrá comerse. Un AirTag. Quiero decir, jolines, va a ocurrir, ¿vale? Son productos populares, y un niño pequeño, se la va a meter en la boca. Nintendo le puso un químico que daba mal salor a los cartuchos de la DS, ¿no? Perdón, de la Switch. Que le pongan lo mismo. Entonces, creo que puede ser muy guay. Ojalá, ¿eh? Yo creo que una gama de diferentes AirTags puede ser algo triunfador, ¿eh? Tanto pequeños, como grandes, como con más batería, como con mejor altavoz, que es una de las cosas que creo que puede ser más útil. Mejorar el altavoz, a nivel de volumen, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver. ¡Ay, Matías! ¿Me dejas entrar en nuestra sección? ¡Crimen! Ya que hablas de AirTags, te quieres meter ahora en tu siguiente sección favorita. Cuéntame. Porque llevo varios días queriendo comentar en este podcast, lo comentasteis en Gizmodo, lo comenté yo en Mix, etcétera, lo de que el alcalde de Nueva York iba a ofrecer gratis 500 AirTags a los ciudadanos, en concreto de una zona del sur del Bronx, no sé qué, para que lo pongan en sus coches, y a ver si este programa piloto puede reducir los robos, lo cual sería algo interesante. Aquí vemos los 500 AirTags en la mesa, como si fuera un decomiso de la policía, en plan... Y creo que puede funcionar, francamente. Creo que puede... Ya te digo, estos son cosas que los AirTags están cambiando la sociedad. Es lo que hay. Lo hemos dicho, y lo voy a repetir mil veces, porque creo que la gente no se da cuenta del impacto que tiene cuando Apple mete esto. Los Tile existen desde hace 10 años. ¿Cuándo empezó la revolución? Yo lo siento. Ese es el músculo que tiene Apple. Y es la gracia que tiene que Apple se meta en estas cosas, por mucho que las Oculus... Perdón, que no podemos hablar de gafas de... Más cositas. Un crimen. También de hace unos días... Bueno, esto creo que es... Este no sé si es. Lo comentaron luego en la prensa, y no sé si es este, que salió ahora el reporte, que habían robado un camión de estos que van a recoger los cajeros con el dinero metálico y todo eso. Vale. Y la empresa que lo gestiona puso AirTags, al menos en alguna de las bolsas que se llevaron. Con lo cual, les pudieron seguir. Pero, amigo Matías, tengo que decirte una cosa. Hay agujeros en esta historia. Aquí hay cosas que no me cuadran. Por una parte, dice que el FBI, el FBI dice recuperamos el dinero en el coche. Por otra parte, dice que les sorprendieron en casa. Es decir, que los AirTags les llevaron a casa. Yo no sé si es que dejaron parte de las bolsas con el símbolo del dólar en el coche o qué, pero no me acaba de eso. Pero vamos, ya te digo, a nivel de negocios, esto os podéis imaginar lo increíble que es. El otro día leía una trama, creo que en Málaga, por cierto, de robos de motocicletas. Es verdad. Y las metían en, pues imagínate, una motocicleta, pues entre dos la subes a una furgoneta y te la llevas a donde quieres, ¿no? No hay ningún misterio en robar una moto si está quieta en la calle. Y luego las despiezaban y las vendían en no sé dónde, en no sé qué país, ¿vale? No es el tema. Pero si tienes un AirTag, un AirTag a lo mejor te puedes salvar o incluso puedes salvar las motos de otras personas que hayan robado. Porque cuando llega la policía vea múltiples más, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. ¡Ay, macho, macho, macho! Entonces, quiero seguir hablando de crimen. También en Málaga. Oye, ¿no habrás huido tú de Málaga por algo de eso? Como está tan de moda y se habla tanto de Málaga, pues vienen también los criminales. Dice, cae una trama criminal dedicada a la piratería en la reparación de móviles que actuaba en Gijón. El titular que he elegido es este de Gijón porque es del comercio de un periódico de esa zona, de la zona de Asturias, pero también habla de varios detenidos en Málaga, etcétera. De hecho, la policía nacional ha desarticulado en Málaga una trama criminal dedicada a la reparación de telefonía móvil. Eso es muy importante. Os podéis imaginar muchas tiendas de barrio lo que hacen es comprar piezas. ¿Cómo se dice? Cuando es una pieza falsa, falsificadas... Sí. Hay otro adjetivo, ¿no? Bueno. Y las ponían. Lo que no me queda claro, aparte de que eso es un delito, obviamente, a nivel de importaciones, derechos de IP, un montón de temas legales y importantes. Yo creo que para el usuario de la calle que puede ir a una tienda de barrio y decir ¡Ay, se me ha roto la pantalla del iPhone! Por favor, cámbiemela. Y te la cambian en unos minutos, son 60 euros o 50 euros, ya es como un precio estándar, ¿verdad? Se ha estandarizado, no sé muy bien por qué. Pero, pero, yo creo que en muchas ocasiones te dicen ¡No, sí, sí! Estos son piezas genuinas y luego no lo son. Por lo cual, es tan importante que Apple abriese lo que comenzó hace unos meses con los programas de reparación ¿Cómo decirlo? De reparación guiada con sus documentaciones y con el acceso a las piezas para las tiendas y para los empleados para reducir esto porque dice que además han intervenido 14.000 piezas falsificadas que yo imagino que serán todo baterías, pantallas y cámaras que suele ser lo que más se rompe, ¿no? Pero bueno. En fin. Me sorprende esto porque yo diría que siempre que he reparado en una tienda un iPhone siempre me han dado piezas no originales. La pantalla bueno, me imagino que la cámara sí es la original pero la pantalla 100% siempre ha sido no original. Se nota porque es más, por ejemplo, las que yo he mandado a reparar eran más azuladas que la original o no tenían el mismo brillo no sé. Exacto. A ver, es que hay dos conceptos. Uno, Apple siempre ha perseguido no solo las cosas falsificadas que tiene todo el derecho del mundo, ¿vale? Sobre todo porque intentan engañar al consumidor sino piezas equivalentes de parte de otros fabricantes que eso es lo que según la normativa europea no se debe de poder hacer. Es decir, si yo te vendo yo que sé me voy a quedar con la batería una batería que vale para el iPhone porque los sistemas de voltajes son estándares están medidos etcétera tiene su certificación Apple, por ejemplo, no está bien cuando te dice oye, esta batería no es de las mías no reconozco este número de serie está bien que Apple me la avise por seguridad por si yo la he comprado sin saberlo o me la han cambiado sin yo saberlo pero una vez que me avisas déjame funcionar el teléfono tranquilamente porque para eso es mío y he elegido yo esa batería es decir, las compatibles están bien las falsificadas están mal y esa es una diferencia muy importante en todo este tema de los recambios el derecho a reparar etcétera y hay que entenderlo un poquito ¿quieres hablar de coches? tenemos noticias de coches yo pensaba que últimamente todas las noticias giraban en torno a lo que no vamos a mencionar el Voldemort de este programa el que no debe ser nombrado sí, pues nos hemos encontrado con un reporte de hace varios días en una web yo no la conocía macreports.com dice Apple reduce drásticamente el número de conductores en su programa de conducción autónoma o avanzada no sé muy bien cómo lo podemos decir siempre en principio es ha reducido creo que lo pone aquí hasta 145 ¿vale? antes tenía 201 201 conductores y ahora 145 esto no es que Apple lo cacaré esto es que Apple tiene que firmar tiene que ir haciendo papeleo mensualmente de cómo va su progreso porque lo están haciendo en carreteras públicas en el estado de California en otros estados es un poco más secreto este tipo de documentación ¿vale? en California están todos públicos con lo cual en cuanto un periodista entra y lo mira pues puede ver que ha cambiado lleva varios meses creciendo desde el final de la pandemia y pues como podéis ver en la imagen es sospechoso una reducción del veintitantos por ciento de golpe de conductores el número de coches sigue igual pone que han bajado de sesenta y siete coches que tienen matriculados ¿vale? porque eso tiene que estar en esas bases de datos por si hay algún problema en la carretera o lo que sea de sesenta y siete a sesenta y seis así que tampoco hay ningún problema y aquí podemos ver pues los números de otras empresas también en California Mercedes-Benz está probando con ciento noventa y cinco conductores Waymo novecientos veintisiete madre mía trescientos treinta y dos NVIDIA doscientos sesenta y cinco es decir todo el mundo mucho más que Apple y seguimos sin saber realmente cuál es el objetivo de Apple con los coches porque lo hemos comentado múltiples veces pero me parecen datos interesantes y yo creo que lo que indican pues eso que está muy lejos todo lo que sea cualquier elemento relacionado con el coche que ya no ya no voy a discutir si va a ser un sedán si va a ser un tipo carruaje si va a ser una bici si va a ser una furgoneta me da absolutamente igual ya las cosas a su tiempo pero este reporte me ha parecido francamente francamente interesante y por otra parte quería comentarte el tema de lo de CarPlay para para perdón de VLC para CarPlay nos escribió un oyente muy amable por Mastodon diciéndonos que no reproduce vídeo yo no recuerdo si dijimos que reproducía vídeo pero en principio ninguna aplicación de CarPlay puede reproducir vídeo ni cuando el coche está parado ni nada si que comentamos algo de ver una peliculita o algo así pues ahí nos escribimos otro me lo dijo de muy malas formas un tío de estos que entran en el grupo de Telegram así con sin nick o con una inicial y cosas así y yo vale chico lo siento que quieres que te diga en principio si sé que por ejemplo no hay vídeo si lo comentamos se nos escapó lo que sea pero hay una cosa que creo que no sé si está disponible pero fue problemático en Android Auto que era una aplicación que parece de música pero no es de música porque te mostraba también las letras de las canciones y en ese tipo de pantallas pues no deberían de estar en ningún momento las letras porque al final te va a ir el ojo al S pero bueno al final tanto Android Auto como CarPlay hacen muy bien en prohibir este tipo de cosas yo siempre bueno me gustaría que cuando el coche esté parado etcétera pero bueno siempre puedes sacar tu iPhone y verlo lo que necesites ver en tu iPhone etcétera yo no sé si la prohibición completa tiene más sentido o menos sentido no sé qué no sé qué es lo que opináis por cierto te tienes que venir a Mastodon ya tío ya no tienes excusa lo he visto lo he visto que han sacado los de TabBot el cliente este sería el equivalente al TweetBot fallecido de Twitter para Mastodon y está toda la gente que está en Mastodon se ha vuelto loca porque es el mejor cliente bueno sin contar el tuyo para para Mastodon para Mac no porque esto está fantástico la verdad está fantástico yo sigo trabajando en el mío pero últimamente me llevo un parón estoy haciendo cositas pero no las estoy enviando a producción fíjate yo sí he visto algunos usuarios extra algunas menciones extra desde que salió esto ayer en mi cuenta de Mastodon es decir hay alguno que ha cogido esto obviamente esto es una extensión de la aplicación para el iPhone vale es decir la gente de TabBots esta aplicación que se llama Ivory la ha construido de una forma relativamente universal como Apple quiere que se hagan las cosas y antes estaba para el iPhone y iPad y ahora también para Mac faltan algunas cosas pero probadla está muy bien etcétera una cosa que te quería explicar era los precios como podéis ver aquí bueno de hecho no se puede ver creo que voy a reducir el zoom un segundo de la imagen aquí se puede ver los precios un año de uso de Ivory para Mac y iPhone es decir la suscripción dual que te permite utilizarlo en los dos dispositivos son 25 dólares o 25 euros seguramente en la versión europea ¿qué software? ¿tú dirías Matías que Final Cut es solo el doble de complicada a nivel de desarrollo de software que Ivory? bueno yo la verdad es que el más todo no lo uso para nada pero era usuario hace años del software de TabBots ¿te acuerdas que sacaron hasta una calculadora para el iPad cuando estaban en la cresta de la hora? y ahí sigue y son muy buenos son muy buenos aunque sean poquitos son muy buenos en lo que hacen así que me gustaría probarla pues pruébala yo lamentablemente no la voy a poder probar porque hasta que no me toque el Euromillón para comprarme el Mac Pro con las gafas etcétera el coche de Apple la tele de Apple los AirTags Pro los ¿cómo se llaman los auriculares? se me ha ido el nombre tío ¿los AirPod Max? los AirPod Max se me ha ido el nombre pues ya mira ese nombre me gusta más AirTags Max y es un AirTag un AirTag del tamaño de una cabeza como un un disco de estos de tirar ¿sabes? una tapa de alcantarilla y ahí nadie te roba nada porque es imposible y por cierto por darle un toquecito a Elon la gente de la Apple Store la ha puesto destacada en cuanto salió la aplicación así que imagino que algunas ventas extra y algún uso extra para Mastodon estará llevando yo creo que esto literalmente sabemos que ha sido Phil Schiller él personalmente el que ha dicho destacar y ha escrito ahí el copy de por qué está guay no sé qué no sé cuánto porque le tiene que tener una rabia al amigo Elon este hombre que no se tiene en fin majetes damos por finalizada la primera edición intercontinental de Cupertino la primera de tres ¿cuánto tiempo vas a seguir por ahí? pues estoy tres semanitas así que oh que envidia uno o dos episodios más vamos a grabar en diferentes países y continentes sí bueno y monos estocásticos y parsec también los estás grabando desde allí ¿no? porque sí 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 es difícil el tema de horario es difícil hay gente que las cinco horas de diferencia les ha imposibilitado grabar a ciertas horas conmigo podéis quedar siempre a mitad del Atlántico ¿no? en un cero o algo así para poder para poder grabar bueno pues despedimos de este podcast al grito de Malvinas Argentinas hasta la semana que viene adiós ¿no? 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 dice bien te 確 st Gracias por ver el video.